La tarta de Aida No, a mí No cojas ni una más Vale, hojas no No, ni hojas ni flores Vale, el chocolate Mi chocolate Pómetela 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 ¿Te pongo que eres tarta? No, no me gusta No sé, va, de ser tarta Voy a poner un poquito ahí A ver Es más rara, yo no como de todo, que si no Se llama café Es de moca Ya te lo dije que es de moca De moca, es de moca Pues no, no me gusta, es de café Ay, mira, cámara parte de arriba La parte de arriba es suave